hola les hablé en el hermoso día de hoy tengo un mensaje muy hermoso poderoso y especial que dios tiene diseñado para ti y dice lo siguiente dice así dice el espíritu de dios es como una emisora que está siempre transmitiendo sólo tienes que aprender a sintonizarla y captar la señal y en la palabra de la biblia nos dice habla que tu siervo oye y eso está en primera de samuel 3 10 así que recuerda que antes de cometer cualquier acción o decisión pídele discernimiento y sabiduría a nuestro creador para que dios así influya y te guíe sobre el camino del bien el camino que él tiene para ti el camino donde vas a perseverar en victoria porque todos los que caminan según el evangelio son puros héroes que nunca han sido caídos y otro mensaje el hermoso que tengo para ti es que dice lo siguiente dice cuando uno siente amor lo ve todo bello y en la palabra nos dice el amor de dios ha sido deslamado en nuestros corazones por el espíritu santo que nos fue dado y eso está en romanos 5 5 así que recuerda que cuando te escuchas esa vocecita que te dice algo de no lo haga o ve ve confiado ese es el espíritu santo dándose el discernimiento para llevar a cabo su plan de acción y su plan de acción no es difícil es siguiendo el evangelio así que nada con estos hermosos y poderosos mensajes los voy a dejar espero que tengan un hermoso día y que sobre todas las cosas caminen de acuerdo al evangelio porque de aquí para el cielo cuídense un montón que dios los bendiga